Yo no sé por qué te quiero tanto, yo no sé por qué cuando te miro Se me nublan los ojos con llanto, por una palabrita de amor ¿Qué será, qué será lo que tiene? ¿Qué será, qué será que caray? ¿Qué será que te miro y me asusto? Me da mucho gusto y me pongo a temblar ¿Qué será, qué será lo que tiene? ¿Qué será, qué será que caray? ¿Qué será que te miro y me asusto? Me da mucho gusto y me pongo a temblar Pero tú ni siquiera me miras, pero tú ni siquiera me besas ¿Qué será, qué será lo que tiene? ¿Qué será, qué será que caray? ¿Qué será que te miro y me asusto? Me da mucho gusto y me pongo a temblar ¿Qué será, qué será lo que tiene? ¿Qué será, qué será que caray? ¿Qué será que te miro y me asusto? Me da mucho gusto y me pongo a temblar Pero tú ni siquiera me miras, pero tú ni siquiera me besas ¿Qué será, qué será lo que tiene? ¿Qué será, qué será que caray? ¿Qué será, qué será que te miro y me asusto? Me da mucho gusto y me pongo a temblar ¿Qué será, qué será, qué será?